Las cosas más importantes desde mi perspectiva son, uno, el mercado de servicios de salud en Puerto Rico está segmentado tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta. Es decir, un consumidor no tiene, o un proveedor no tiene libre movimiento. O sea, si tú eres Medicare, eres Medicare. Si tú eres Plan Vital, eres Plan Vital. Ese es punto número uno. Punto número dos, existe una alta concentración en los, tanto desde el punto de vista del número de suscriptores como de primas suscritas por el lado de las compañías de seguros de salud. En el caso de los proveedores, excepto para una serie de especialidades o de servicios que son muy especializados, el resto está mucho más competido. Por lo tanto, para negociar una negociación entre un grupo de proveedores que esté competido y una compañía de seguros de salud que tienen mayor poder de mercado, pues la distribución de capacidad de la negociación es muy diferente. Tres, ya el hecho de que la disposición de los proveedores puedan negociar con la compañía de seguros de salud en el 2008 y que no haya ocurrido una sola negociación, señala de que hay que modificar el arreglo institucional donde pueden ocurrir esas negociaciones. Ya la legislatura está actuando, aceptando parte, no todas, las recomendaciones del estudio y haya legislación aprobada en la Cámara y está en discusión en el Senado. Yo creo que eso es muy a grandes rasgos. Hay algo que está haciendo el Comisionado del Seguro, que yo creo que es muy bueno. Un problema grande que tienen los proveedores de servicios de salud es desde que una vez que ya tienen todos los requisitos para el servicio en Puerto Rico, ir a las compañías de seguros de salud para que le den su número de proveedor. Un asunto con eso es de que tiene que hacer una solicitud para cada una de las compañías de seguros de salud y cada uno de ellos va a pedir lo que entienda que quiera pedir. Eso demora en que muchos proveedores tengan que esperar meses y aún años antes de que le den su número de proveedor. El Comisionado del Seguro está en el proceso de establecer un banco de datos en el cual los aspirantes a proveedores crean un archivo con toda la información básica general que sea aceptable para todas las compañías de seguros. Así que solamente tiene que hacer una solicitud y entonces especificar a qué compañía de seguros de salud quiere aplicar. Si eso se implementa y cuándo se implementa, yo creo que es un paso de avance muy grande y que va a ser muy efectivo para mitigar la fuga de profesionales, proveedores de servicios de salud en Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!